La situación legal del actor Héctor Parra aún continúa pendiente de un hilo. El actor aún tiene un juicio pendiente, ya que como lo podemos recordar, hace poco él fue señalado de hacerle cosas indebidas a su propia hija de nombre Alexa. Esta situación está a nada de cambiar, ya que se acaba de informar que Héctor Parra probablemente pueda salir libre en los próximos días. Esto significaría un fuerte revés para Jenny Hoffman. Expareja del actor, quien asegura que los señalamientos por supuesto que son ciertos. Es un hombre súper fuerte y lleva mucho tiempo ahí, pero... La buena nueva para Elistrion fue dada a conocer por su otra hija Daniela, a través de una pequeña entrevista por teléfono. Ella dio a conocer que su padre y su equipo legal cuentan con varias opciones para tramitar un amparo y que así el actor pueda recuperar su libertad. De acuerdo con la joven Daniela, quien ha estado a sol y sombra, apoyando a su padre en todo este tiempo. La fase complementaria todavía no termina. Al parecer en este caso el abogado presentó un amparo, porque justificaron acciones muy delicadas que se dieron en el caso. Por otra parte, Daniela aseguró que ni su hermana Alexa, ni Jenny Hoffman, se han contactado con ella, que para nada han entablado algo de conversación. Aclarando que como ellas lo habían mencionado antes, para nada se han hablado. Se han acercado a decirme nada, ni han dicho nada en la tela, o sea... Daniela, con toda la valentía en la mano, aseguró que ella y su padre siguen con la frente en alto. Desde que Héctor Parra fue llevado a las instalaciones de la policía, su hija mayor Daniela ha estado todo el tiempo con él, apoyándolo e incluso recabando fondos, para poder pagar todos los servicios legales de su padre, los cuales por supuesto no son nada baratos. Pero hasta el día de hoy todo va súper bien, todo va como tiene que ir. Recordemos que después de unas semanas que se dio a conocer este caso, Daniela emprendió un negocio de tamales artesanales junto a su pareja. Esto para poder tener algunos ingresos para solventar todos los gastos que tienen. En una entrevista para Ventaneando, la joven aseguró que su padre realmente le está pasando muy, muy mal en las instalaciones de la policía. Con sus propias palabras, ella afirmó, los tienen encerrados todo el tiempo, no pueden hacer nada. Lo único que hace es despertar. Ahora le llevé a un cuaderno y unos colores. Mi papá está de pie y sabe que vamos a salir de esto. Esto le va a servir para que se conozca a sí mismo. Yo le digo que lo tome como un retiro espiritual. Vale la pena recordar que toda esta situación comenzó cuando Alexa, ahora de 19 años de edad, señaló legalmente a su padre por haberla tocado, desde que ella tenía 6 hasta los 14 años de edad. Fue en el 2019 cuando la joven le dio a conocer a una revista de circulación nacional todo este hecho. La joven narró por primera vez lo que supuestamente su padre le hacía. Héctor Parra negó absolutamente todo. Lo que sí hizo fue señalar a Ginny Hoffman de ser la autora intelectual detrás de todo lo que estaba diciendo y haciendo su hija. Él dijo que Ginny había planeado todo esto por despecho después de su matrimonio, el cual acabó hace más de 10 años. Hasta este momento ni Alexa ni Ginny Hoffman han mencionado algo al respecto, pero yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros porque con cualquier actualización, con mucho gusto te mantendremos informado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.